Hace minutitos nada más nuestra compañera Marcela Navarro conversaba con la Ministra de Salud Ana María Nadal en un día que es importantísimo porque arrancó la vacunación para los adultos mayores, tanto los que están en los geriátricos como lo que tiene que ver, por otro lado, para decirlo bien, con la inscripción de los mayores de 70. Hasta el momento hay 15.000 personas ya inscriptas para vacunarse mayores de 70 años a través de la página web www.mendoza.gov.ar, según lo acaban de confirmar las autoridades del Ministerio de Salud. Escuchamos parte de lo que decía la Ministra. Empezamos la semana que viene, empezamos a vacunar a las personas que ya se han empezado a partir del lunes. Pero permítanme que yo transmita esto que me parece importante. Nosotros sabemos que tenemos población mayor de 70 años, aproximadamente 210.000 mendocinos y mendocinas. Hoy tenemos una disponibilidad para vacunar este grupo hoy de aproximadamente 18.000 vacunas. Entonces lo que pedimos es que a las personas se inscriban y nos permitan a nosotros organizarnos porque queremos tener una campaña de vacunación continua, de no cortar. Entonces, si nos permiten que nos organicemos y tener a las personas preinscriptas, vamos a ir pudiendo tener una continuidad en la vacunación. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que se preinscriban, es una de preinscripción para solicitar la voluntad de vacunación, va a tener un turno devuelto con el día, el lugar donde se tienen que vacunar y lo vamos a ir haciendo cada siete días en la medida que tengamos vacunas. Que no se desespere todo el mundo por ingresar hoy a la página y que nosotros lo que necesitamos es esto, esto es un plan de vacunación. No es para sacar turno, es para que nos podamos organizar. Queremos lo antes posible tener a la mayoría de las personas mayores de 70 años vacunadas. ¿Las vacunas chinas servirán, Ministra, para esta tanda de mayores de 70? Sí, sí, están siendo en este momento, ya tienen la aprobación de emergencia en el ANMAT e iremos disponibilizando de las vacunas que tengamos. Eso es otro dato importante, no vamos a tener una marca destinada, sino vamos a ir usando disponibilidad. Ministra, ¿va a haber prioridad? ¿Del millón de vacunas contra bien en la Mendoza? Bueno, la verdad que todavía no nos los han confirmado, no obstante, siempre que llegan 500.000, nuestro promedio es 23.000 vacunas que llegan, así que estamos esperando que sigan conservando esa proporción de vacunas y recibamos en función de lo que venimos recibiendo. Ministra, ¿va a haber prioridad en estas personas que ya se preinscribieron, digo, en cuanto al riesgo que corran estas personas mayores de 70 o es por orden de llegada a la inscripción? No, la verdad que ya el hecho de tener más de 70 años es prioridad. No hay prioridad de prioridad. Ya ser persona mayor de 70 años implica en sí mismo la prioridad. Y a partir de eso, nosotros por sistema vamos a ir organizando y mandando los padrones teniendo en cuenta la disponibilidad de vacunas a los lugares donde se van a vacunar para que la gente pueda ir asistiendo y ser ordenadamente vacunadas. Tenemos que cuidarlos, son personas grandes, entonces vamos a hacer todos los esfuerzos para que puedan llegar a la vacuna de forma cuidada y teniendo los menores inconvenientes posibles. ¿Cuántos lugares habilitados para esta vacunación va a haber? Para la vacunación de mayores de 70 años tenemos un lugar habilitado por departamento, esto lo hemos coordinado con los municipios en la mayoría de los departamentos y en los departamentos donde hay menos residentes o menos densidad poblacional lo haremos en establecimientos de salud y eso lo iremos avisando con el turno. ¿Qué es lo que le pedimos a la gente? Y los vamos a ayudar, pero ¿qué es lo que les pedimos? Que no asistan espontáneamente a los lugares de vacunación porque va a estar ordenado y va a ser en función de turno. Pedimos solidaridad, le pedimos a los familiares de las personas adultos mayores que los ayuden en la página. También estamos trabajando con la Dirección de Hacianidad de Desarrollo Social para que también desde todas las redes que tiene esta dirección ayuden a los adultos mayores que tienen más dificultad para ingresar porque lo que queremos es tener el universo claro de las personas que tenemos con voluntad de vacunación. Bueno, parte de lo que decía la Ministra Ana María Nadal que también fue consultada por el escándalo del vacunatorio VIP y desmintió que en Mendoza haya situaciones que se puedan comparar con lo que ocurrió a nivel nacional. Segunda parte de la conferencia de prensa de la Ministra Nadal. Lo de la situación nacional me parece una cosa muy triste porque la verdad que todos los que hemos tenido que llevar adelante el coronavirus todos los equipos sabemos lo difícil que es y que hayan situaciones de privilegio. En una situación en donde está la enfermedad de las personas y de los adultos mayores no me parece que esté bien. ¿Según su perspectiva o cómo ha sido la gestión de Ginés González García y del ex Ministro de Salud? El ex Ministro de Salud es una persona, un sanitarista que hace muchos años está en la República Argentina. Yo creo que este año ha sido un año muy difícil el de la pandemia. Creo que la verdad la nación en muchas cosas, no sé si por falta de organización, por distintos motivos, creo que nos fue clara en algunas cosas, nos hizo ir y volver.